qué tal amigos sean bienvenidos otra vez aquí a su canal espero que esté muy bien y pues hoy lo que vamos a hacer es generar una imagen qr una imagen un código divimensional a través de java me imagino que ya saben que es un código qr es por ejemplo vamos abrir una ventana privada por ejemplo es esto iren es esta imagen que ustedes le toman una foto por el celular y ya te sale el texto que viene aquí englobado y bien pues esto es lo que vamos a generar nos vamos aquí nosotros al netbeams lo vamos a hacer en java todo y nos vamos aquí en nuevo proyecto empezar java aplicación siguiente le vamos a poner generar qr 2 y bien pues vamos a nuevo aquí está formulario jframe le ponemos frm principal que va a ser la ventana principal siempre le ponemos frm por la nomenclatura y eliminamos este que no lo necesitamos y bien pues que vamos a ocupar un botón un campo de texto muy bien un área de texto maria y pues la imagen donde vamos a poner el qr un label una etiqueta lo hacemos así le ponemos sus respectivos nombres a los controles dxt texto vtn generar qr 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 ahí está cerrar y aquí lbl porque es un label imagen porque ahí va a estar la imagen ahí se cambió y ahí está y ahora vamos a agregar las librerías que le mencioné nos vamos aquí y agregamos estas librerías este QR que te genera pues el código QR y estas son librerías que necesita el QRgen le damos a abrir y listo vamos a cambiarle aquí con F2 le cambiamos el nombre a generar QR y bien pues simplemente le damos clic aquí y empezamos primero eso tenemos que poner aquí una variable tipo byte array 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 output stream le ponemos out o le pueden poner como ustedes quieran eso va a ser igual y le ponemos el texto que va a ser this.txt txt texto.head text ahí está esa es aquí a imagen imagen tipe vamos a ponerle otro ah caray que hice ahí está porque me borra todo ahí está .png porque me fregona así y luego .stream y listo punto y coma y enter y bien aquí pues nos va a pedir que importemos la librería van a ser varias bueno de momento es esa no más y ahora pues tenemos que agregar esto como imagen icon para poderlo agregar al label así que imagen hacemos la la variable de tipo imagen icon a ver imagen que equivoque aquí y este va a ser igual a new imagen icon y ponemos esta variable que está aquí que es el que tiene todo el arreglo de de byte creo un tutu byte ray ahí está y aquí y aquí pues nos pide importemos la clase imagen icon ya lo hicimos y ahora lo que tenemos que hacer es agregar esta imagen para que aparezca aquí es muy sencillo lo hacemos de la siguiente manera dis.lll imagen.set icon y automáticamente agrega el que hicimos aquí yo tendría siendo este aquí vamos a guardar y se supone que ahí ya debe de funcionar vamos a poner un algo aquí y ya te genera acá el el código qr si tú le pasas el celular aquí le va a arrojar este texto ok entre más datos tenga más cuadritos salen y se va haciendo más chico y bien amigos pues sería todo les dejo ahí las librerías para que lo puedan hacer ustedes esto es lo más sencillo hay muchas maneras de cómo podemos hacer uso de esta librería se puede crear un archivo un disco duro entre otras cosas creo que esas dos cosas y bien pues nos vemos hasta el próximo video y pues no está muy elaborado pero pues está hecho así al aire espero que les sirva y nos vemos hasta la próxima adiós y mucha suerte que nos vemos y nos vemos